Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es el amor en los tiempos del cólera, quiero decir, el amor en los tiempos de la pandemia, pero antes de continuar te invito a que te suscribas a este canal a fin de que puedas seguir recibiendo notas como esta. Pasarán semanas antes de que la mayoría de los países reabran sus espacios aéreos a los vuelos internacionales, por eso hace poco, hace unos días, la princesa Marta Luisa de Noruega, se subió a un avión con sus tres hijas y recorrió los 8.000 kilómetros que separan su país de Estados Unidos para despedirse por sorpresa del chamán californiano Durek Verrett, su novio desde el año pasado. Así lo reveló este último en un mensaje compartido el día 16 de marzo en su cuenta de Instagram. Sin decirme nada, mi amor apareció en mi puerta antes de aislarme. Voló literalmente por todo el mundo antes de que se cerraran las fronteras de su país. Solo quería verme antes de que ya no podamos hacerlo durante solamente dos días. Los dos mejores días de mi vida, escribe Durek Verrett al pie de una fotografía en la que aparece posando con la princesa. Cuando me dio la sorpresa, lloré como un niño, porque eso es amor para mí. Es demostrarlo con acciones. Sé que ella me ama tanto como yo la amo. Demostrarlo con hechos es mucho más grande que solo decirlo. Un día antes del mensaje del chamán, el rey Harald de Noruega se había dirigido a su nación desde el Royal Lodge, la residencia en la que permanece aislado por precaución junto a la reina Sofía, para pedir a los ciudadanos que cumplieran las normas decretadas por el gobierno para combatir la expansión del coronavirus. Una de las medidas desaconsejaba precisamente viajar, por lo que ayer muchos cuestionaron la oportunidad o el timing del vuelo de Marta Luisa a Estados Unidos con sus hijas. Según ha explicado a la prensa noruega el representante de la princesa, el viaje se había producido sin embargo antes de que se implementara la cuarentena, y Marta Luisa y sus hijas regresaron lo antes posible. Actualmente las cuatro se encuentran aisladas en su domicilio de Oslo, ya que desde el jueves pasado el gobierno decretó que todos los noruegos que regresaran desde lugares situados fuera de los países nórdicos deben cumplir 14 días de cuarentena domiciliaria. Marta Luisa de Noruega, que al igual que sus tres hijas no presenta síntomas de contagio, contestó el mensaje de su novio con otra declaración de amor. En estos tiempos impredecibles y desafiantes de los que todos formamos parte, debemos recordar que más importante que el miedo que todos tenemos es el amor que nos profesamos los unos a los otros. Me encanta recibirte con amor, haces que mi alma cante, y ahora más que nunca es importante demostrarlo. Incluso si no podemos abrazarnos y hemos desarrollado nuevas rutinas para mantenernos a salvo, todos hemos de amarnos más. Bueno, pues aparentemente algo tiene la gente de California que vuelve a la realeza europea un poquito cucú. Soy espíritu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.